Pedro Blanes Viale nació el 19 de mayo de 1879 en Mercedes, capital del departamento de Soriano. Fue un pintor uruguayo con orígenes españoles. Hijo de Rosa Viale Carvajal, oriunda de Mercedes, Soriano. Y del doctor Pedro Blanes Mestre, médico español oriundo de Mallorca. Pedro Blanes Viale nació en una época de grandes transformaciones en nuestro país y en el mundo, la modernización. Temática Los temas de su obra abarcaron casi todos los géneros. Pintura religiosa y costumbrista en sus inicios. Algunos desnudos, gran parte de los cuales han desaparecido. Retratos Paisajes Y en la última etapa de su vida, el género histórico. De todos los géneros, es el paisajístico el preferido por el artista. Técnica La mayor parte de su producción está realizada al óleo con soporte en tela. Dependiendo del género elegido, lo utiliza en forma fluida. O en empaste yuxtapuesto, lo que otorga a sus obras una sensación casi táctil. También trabaja con el pastel, que le permite generar una atmósfera tenue y refinada. Estilo Es difícil clasificar su obra. Los críticos han visto en él un plenairista, es decir, un pintor al aire libre. Otros Otros, un impresionista ortodoxo, es decir, fiel seguidor de la propuesta de Claude Monet. O un intérprete del impresionismo, por ejemplo. No usa el paisaje del modo impresionista, donde lo que importa es la luz y su incidencia. Sino que el paisaje le importa en tanto modelo a pintar. Para otros es un modernista, es decir, se inspiraba en la naturaleza en forma renovada. Finalmente, algunos piensan que era un ecléctico, es decir, que empleó diferentes soluciones, usó distintas ideas, estilos y teorías para realizar sus pinturas. Paleta En términos generales, tiene un marco colorista. En su paleta prevalecen lilas y rosas. También emplea el claro oscuro y los colores complementarios mezclados o no. Importancia Le interesó en el paisaje como modelo a pintar, por lo tanto lo realizó lenta y minuciosamente. No introdujo la figura humana y se mantuvo fiel al modelo. Se destacó en la pintura nacional por descubrir el paisaje uruguayo. Murió en Montevideo el 22 de julio de 1926. Música 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 Gracias por ver el video.